En julio de 1817, un grupo de personas de Sempuala, Hidalgo, se dirigían a la capital del país para restaurar un brazo roto del Cristo de su parroquia. A su paso por el pueblo de Santa María Chuconautla, una fuerte lluvia les impidió continuar y fueron refugiados en el lugar. Al día siguiente, descubrieron que la imagen estaba reparada. Los viajeros decidieron regresar a su hogar, sin embargo, el Cristo se tornó pesado y no lo pudieron sacar. Desde entonces, permanece ahí. Mediante milagritos y mandas, vecinos de la localidad le han construido en el Calvario su santuario, la sangre preciosa de Cristo. Desde hace 200 años, cada primero de julio le realizan su fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!